Corazón, corazón de fantasía Un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña Como veían que resistían fue a llamar un camarada Dos elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían fueron a llamar un camarada Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían fueron a llamar un camarada Cuatro elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían fueron a llamar un camarada Cinco elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían fueron a llamar un camarada Seis elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña Como la tela no resistió en el suelo la manada terminó Turque de la tierra La cab SCHNA Suscríbete! Suscríbete! Corazón, corazón de fantasía